Que los sentidos están muy relacionados es algo ya conocido, pero Manuel Calero, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, se ha empeñado en relacionar flamenco y jerez. Los sonidos del vino es su proyecto de investigación, avanza en el ámbito de la neurociencia y busca la influencia de la música en la percepción del sabor. Ya tiene los primeros resultados. Hay una influencia directa en la manera que perciben los usuarios el vino en función del palabra flamenco que escuchan. Lleva cinco meses trabajando en este proyecto. De momento el estudio de campo lo ha realizado con diez sumilleres y cinco músicos. Lo somete a una cata ciegas para que se centren en la percepción. Para medir sus reacciones sensitivas utiliza un encefalograma y también mide su frecuencia cardíaca. La primera cata se hace en silencio y otras cuatro más mientras escuchan diferentes palos de música flamenca. Después realizan el mismo cuestionario para valorar los vinos que han probado. La música, sí, hombre, te sugestiona un poquito, pero no... Para seleccionar los usuarios que han participado en este experimento sensorial, ha contado con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana. Me parece un estudio serio, riguroso, científico y a nivel neurosensorial muy, muy, muy interesante. El estudio se completará con el testeo de 20 personas más sin ninguna relación profesional con el vino. El objetivo es diseñar una herramienta que podrá aplicarse a otros campos. Una vez que está diseñado el estudio, la metodología del estudio, pues cambiando los estímulos podemos aplicarlo cualquier otra cosa, un plato, un maridaje o otro vino o otra bebida. Manuel Calero pertenece al Instituto Lableni I3B de la UPV y pretende realizar una tesis con este trabajo que ha sido galardonado en la última edición de los Premios IDEA del Ayuntamiento de Valencia. ¡Gracias!